El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, indultó a un ranchero de Oregón y a su hijo, encarcelados por provocar incendios en tierras federales, y cuyo encierro desató una resistencia armada en un refugio en 2016. Leer más Trump, reunión con Putin será más fácil que cumbre de o tal la Casa Blanca informó de que el presidente perdonaba a Dwight Hammond, de 76 años, y su hijo Steven, de 49, condenados en 2012 por incendiar terrenos de un parque que podían usar para su ganado. Foto, AFP Un grupo de rancheros armados liderados por Amon Bundy ocupó durante 40 días el refugio federal de vida salvaje de Malheur, en Oregón, en protesta porque consideraban que el gobierno federal había sobrepasado sus límites. Leer más Actriz porno baila desnuda mientras Trump nomina a juez durante el sitio que conmocionó al país a principios de 2016, la policía mató a uno de los rancheros armados. Al anunciar los indultos, la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Sarah Sanders, tildó la apelación de los fiscales de «exceso de celo», y calificó la sentencia como «injusta». Foto, AFP En la sentencia original de los Hammond, el juez apuntó que eran respetados en la comunidad por lo que imponía la sentencia mínima. Una sentencia de cinco años de prisión conmocionaría la conciencia, y es totalmente desproporcionada a la gravedad de su conducta, argumentó Sanders. La justicia es tardía con Dwight y Stephen Hammond, ambos son totalmente merecedores de estas concesiones, explicó la Casa Blanca. El mayor de los Hammond ha cumplido casi tres años de su sentencia, mientras que su hijo, cuatro. En esta nota, perdón presidencial dos rancheros Oregon protestas Trump indulto.